Siguiente. ¿Qué quieres? Un perro caliente. Ah, mire, aquí no hay perros calientes. ¿No tienes perros calientes? No. Chacha, yo me quedo, papá. ¿Y qué tienes entonces? Oh, hamburguesas, por ejemplo. ¡Kevin Cazne! No hay perros calientes. Y no calientes al perro. Mira, a ver, señora, ¿me va a decir qué es lo que quieres? Pues una hamburguesa. De acuerdo, una hamburguesa. ¿Y cuál quieres? Mac Burger, Medium Burger o Mini Burger. ¿Tú me estás hablando a mí? Es que son nombres en inglés. ¿Cómo se dice una en inglés? Juan. Mira, como mi primo, Juan. Juan, Juan hamburguesa. ¿Qué pasó? Buenas tardes, señora. Le hablo de telefónica. ¿Y qué quieres hoy? Nada, señora. Es usted la responsable de la línea. Totalmente. Si engordo, es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y vamos a ver su análisis. ¿Ha tenido usted últimamente alguna molestia o alguna cosa que me quiera comentar? Sí, sí. Últimamente he tenido algunas molestias en el hijo. ¿En el hijo? Sí. ¿Y qué es el hijo? Aquí, el hijo. ¿Y por qué le llama a usted a eso el hijo? Oh, mira. En el nombre del padre del hijo. Señora, yo me rindo, ¿sabe usted? Me rindo, me rindo. Yo creo que son gases, que no los expulso. Voy a ver la novela un rato. ¿Y dónde te encontraste a mi marido? En el mismo edificio de la peluquería. Al salir, me encontré con él. Al salir de la peluquería, se encontró el marido por casualidad. Y después te despertaste. Yo venía de hacerme los pies. ¿Qué pasa? Que no los tenías hechos todavía. ¿Y cómo caminabas entonces? ¿Qué pasó, Yola? Nada. Que dice que se encontró el marido al salir de la peluquería. Como si la otra fuera a comer mierda. ¡El sí! Ya, ya. Díselo ya. A ver. ¡Ey, qué pasó! Y tú la creíste. ¿Cómo pudiste pensar que yo, tu mejor amiga, podía fijarse en tu marido? ¡Ay, Chacha, qué hipótrica! ¿Esa carta oficial tiene que ver con que esté usted tan enfadada o qué? Yo no estoy enfadada. ¿Eh? ¿Tú me ves a mí enfadada? No, 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 no. No quiero decir... Yo estoy tranquila. Es muy difícil que yo me altere. Sí, 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 sí. No, no digo yo que no. Yo no me enfado nunca. Vale. ¿Te das cuenta? Sí, vale. ¿Eh? Nervios de acero. Sí, vale. Es muy difícil que yo pierda los nervios. Sí, bien. ¡Alcalde, mamón! ¡Salta la reunión! ¡Alcalde, mamón! ¡Alcalde!